Bueno, Eduardo, como decías, es un partido que ha controlado a la Liga, que ha tenido el mérito de anotar a los 16. Si algún partido podía ganar a la Jolensia, o tratar de ganar con relativa supremacía, es el día de hoy. Sí, Mario, mucha diferencia a favor de la Liga Deportiva de la Jolensia. Uno de los hombres que ha continuado a ese panorama es Maldonada, ahí lo observamos, corriendo una jugada mucho, aprovechando también la Liga, ese callejón derecho, donde Limón no marca bien, aquí en la jugada que montan para el gol, McDonald es protagonista en el desarrollo de la jugada, Osvaldo Rodríguez, mala marcación de Castañeda, sale Malsamudio. Buena acción de McDonald, él abrió la opción para que viniera luego el centro, en medio de estas dos deficiencias, en la parte baja limonense, y aprovecha cómodamente McDonald, porque ven como el balón llega, y él llega, encierra solo para tocar solamente de cabeza. Sí, Mario, esas dos deficiencias son puntuales, ¿verdad? De parte de Castañeda en la marca, se le entrega por completo Osvaldo Rodríguez, que prácticamente le hace un toquecito ahí, le pasó la pelota, el chao, y después, peor todavía el guarnameta, que sale muy lejos de su marca, para dejar esa puerta vacía. Después de Limón ha tomado mucha calma el partido, no ha llegado a inquietar a Pemberton, a la abuela, se ha regulado un poco, después de esta anotación, pero está consciente.